Música El amor que soñé eres tú, eres tú Mucho más, me han dicho que no me aman, no me aman No, 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 no te perderé Lo que siento en mí cuando platicamos el día Ya, 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 ya no aguanto más Yo te llevaré a donde nadie sepa en nuestra vida No, 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 no te perderé Lo que siento en mí cuando platicamos el día Ya, 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 ya no aguanto más Yo te llevaré a donde nadie sepa en nuestra vida Música Caracán y Carrión Que te presentan los chicos Aún que usted no lo crea Música Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila ¡Gracias!